Segundo bloque de Más Fútbol Mirá, delgazón Montenegro, ¿no? Está más de narizón Montenegro Cacho Salud A mí no me saludaste ahora Después te saludo Te tenemos que empujar el auto después ¿Cómo anda, Nico? Bien, bien, todo bien ¿Vos? Bien, de 5 a 2, de 2 a 8 De todas las posiciones juega, Nico, ¿no? Todas las posiciones del medio ¿Qué hacemos primero? ¿Hacemos el ojo? Y vamos hablando con él Si tiene la valentía del primer gol común Empieza a jugar Vamos a ver cómo Porque empezó Quilmes Sí, sí, tranquilo, tranquilo Bueno, vamos, poneme play Ahora sí poné play, director No lo gasté, está directo Bueno, ¿cómo jugó? Para mí, ¿eh? Después acá está él Bueno, jugó 4-1 ¿Sí? ¿Fue así, Nico? Sí, sí Cuatro y un stopper Y acá te vamos a mostrar Cómo también Ahí lo vemos a Nico Juárez A Nico Juárez A Paco Juárez Que fue como un interno por derecha ¿Sí? Un interno que Que creo que esa es la posición de él Lo hemos hablado muchas veces Acá medio que le ganaron a Nico Acá lo tenemos al Al sermo Al gimnasio Al muchacho Pero fíjate lo que hace muy bien El corda Si no mal recuerdo Sí Y cortó muy bien Y sale rápido Y fíjate Facu Juárez Facu Juárez como interno Un interno por derecha Que para mí tiene algo que ver el golero Pero Algo que ver Bueno Pero Nico Juego de interno por derecha Facu, ¿no? Sí, sí Estaba de interno Y Sallevedro por izquierda El negro toros ahí de enganche Y los dos tanques Bien Así que yo ahora Después lo van a ver Otra vez Que esto es lo que buscaba por ahí Tratar de que agarre Y fíjate cómo pasa Muy bien Tapia Sí Mandaron a los centros Llegaba bien el equipo aurinegro Por todos los costados ¿No fue penal eso? No saca más Jure el W9 No, olvidate Ya lo habían hecho En un momento Mirá Tres Dos ¿Sí? Y estaba bien parado Con un Alessandroni Muy bien ahí Bien de stopper ahí Con los chicos Pero muy bien Pero claro Porque le agarra en velocidad La pelota Facu Y cuando le agarra en velocidad Hacía las cosas bien Para marcar Facu le cuesta ¿Sí? A controlarlo a eso Nico Le cuesta porque no es un jugador De marca Cosa para mejorar Pero Es la posición para mí Que Tiene que fortalecerse mucho más El equipo de aurinegro Pero retrocedía bien ¿Eh? Porque fíjate Lo agarra por ahí mal parado En una contra Pero fíjate con cuánto defiende Mitre Los cuatro bien paraditos en el fondo Y Alessandroni Y ya Llegaba también El negro toroso Golosa Pero bueno Tenía Una idea Ya tiene Y eso está bueno Con esos 4-1 3-2 Que ha formado Y otra vez Tapia Pasaba Muy bien Otra vez para mí El golero Se quedó Y convirtió Mitre Pero Lo que voy es que Facu Juárez En los dos goles Tiene mucho que ver ¿Sí? Y tiene mucho que ver también Cómo pasa Tapia Porque le da una opción más De pase A A Facu ¿Sí? Facu con partidazo Sí Esta también Es un De un córner Viene la jugada Y tenemos Pero llegaba con mucha gente En el área Mirá Este es increíble Pero no Sigue la jugada Cacho Sigue la jugada Mirá Y vos sabés La cabecea a propósito No es que se quiera agachar La cabecea ¿Sí? Pero bien Mitre ¿Por qué? Porque fijate cuántos jugadores Había en el área Que hacía mucho que no veíamos Acá está 4-1-3 ¿Eh? Para que la gente Por ahí Vea Cómo se ha posicionado Mirá 1-3 Y los dos están que arriba ¿Sí? Y Facu saliendo de esa posición Que es importante Fijate que le da opción Tapia Mirá Tapia es una opción más de pase Que después lo puede usar o no Sí Pero Muchas veces lo usó En este caso No lo usó Porque vio Un compañero Libre En la parte de atrás De la defensa de Quilmes Pero bueno Ahí lo tenemos Alessandroni Que Es un Pac-Man Pero Jugaba Mitre Y eso está bueno ¿Cuánto hacía que no daba 6-7 pases seguidos? Está bueno Y fijate la pelota Un mal control Un mal control lamentablemente De Cérica Que Que bueno Tuvo un buen partido Porque Estuvo acompañado arriba Y eso está bueno Sí El sacrificio que tiene Cérica adelante Sí Fijate las pelotas Pero Esto es un buen movimiento ¿Me entendés? Son buenos movimientos Que los dos delanteros hacen Uno para la derecha Y otro para la izquierda Acá lo tenemos Otra vez que pasa Pero Facu En esa posición Facu Está bárbaro Porque sabe descargar Y tiene con quien descargar Sí ¿Sí? Fijate otra vez Tapia Mirá dónde está Tapia Fue un monólogo De Mitre Pero Porque tenía muchas opciones De pase el equipo Aurinero Tenía mucha opción De pase Fijate esta opción Mirá Solo Se quería morir Cérica ¿No? ¿Estaba con Bronco o no? Sí Sí Porque no entraba No entraba Esta fue la más clara Y le pegan la mano Al de Quilme Proteta Pero le había pegado En la mano Al de Quilme No sé Y fíjate qué rápido Que salía Facu Mirá Es rápido Cuando agarra la pelota Así en velocidad Facu Cuando te gambete de frente Facu Jugar es difícil No Siempre lo dijimos Para mí ¿Te acordás Que siempre lo decíamos Que Facu es un interno Y lo hablábamos acá No es para jugar Para mí Son algo personal mío No es extremo Y seguían el mismo Igual Segundo tiempo Igual Y cambió pieza por pieza No quería cambiar No quiere cambiar más el sistema De horas más sufre No va a cambiar Mánico ¿No? No, no cambió más ¿No? Y bueno Lo mismo nos dijo Por ahí Joaquín Fíjate Cómo pasaban al ataque Y eso está bárbaro ¿Por qué? Porque el gol tener dos internos Le va a dar más Salida a los laterales Va a salir Tapia Va a salir Corda En este caso Y fíjate Tocaba Mitre Está bien Estaba con uno más ¿Sí? Pero tocaba Y tocaba muy bien Y salía rápido Y fíjate Cómo pasaba ya El negro Tolosa ¿No? Fíjate cómo pasa Tolos ¿Eh? Que también Van a tener muchas opciones De gol Acuérdense Que van a tener Muchas opciones de gol Fíjate Mitre tuvo muchas Muchas tuvo Mitre Y fíjate Otra vez salía rápido Y cuando salía Era rápido Y fíjate Cómo los Facu Juárez Tienen más espacio Fíjate Con cuatro ya van ¿Eh? Cuatro ya van Cinco abajo ¿Eh? Es decir ¿Qué? Uno Mirá Mirá Pero qué hiciste Le pegaste con un pal La amagaste ¿No? Antes de patear Pero vos la amagaste Ahí a propósito También así de cero a cero Ahí Mirá Mirá Pero la amagó Le mandaste con uno Y después con la otra También ¿No? No Pero el pique de allá Hasta ahí Te ahogaste después Porque caíste ¿No? Está bien Bueno Nico Fue una salida rápida Y acá Otra vez Fíjate esta ¿Eh? Que tuvo la chance Le pegan la mano No quiso echarlo Porque era para expulsión ¿Sí? Sí porque había un jugador atrás Por eso Sí Y acá mirá Tocaba el equipo aurinero Y había mucho espacio Fíjate Fíjate los movimientos Cacho Sí Que hace Mitre Fíjate Uno entra El otro sale Fíjate ¿Eh? Mirá Este entra Y allá va a salir Mirá Y allá entra ¿Me entendés? Uno sale El otro entra Y aparece Albarenga ahí Que ya me se metió Como Rossi El otro día Ayer en el arco ¿No? ¿Sí? No te gustó eso Cacho Como Rossi Adentro largo ¿No? Pero bueno Seguía tocando Mitre Que eso fue bueno Tiene más confianza Parece Para salir jugando Con los dos Afuera Y fíjate Mirá como entró Tolosa ¿Tolosa no? Sí Sí Tolosa Como un interno No salió Claro Pero como un interno ¿Me entendés? No es Orsay No es Orsay No es oposición adelantada Estuvimos Y ahí se acabó el partido Pero Una gran victoria Del equipo urinero Jugando muy bien Aprovechando el hombre de más ¿Sí? Y poniendo Un nuevo sistema 4-1-3-2 ¿Sí? Con dos internos Para mí Creo que los que cambiaban Después Nico lo va a poder decir Era Salla Vedra Con Tolosa Por ahí iban cambiando Un poquito de posición Pero Facu Juárez Siempre estuvo por derecha Y Los dos tanques Pero los dos tanques Se movían Para que los internos Puedan tener Opción como la que tuvo Facu Juárez De rematar en el gol La defensa ya sale de memoria Sí Y para colmo Lo tiene a Rodrigo Que cuando Pasó a Nico Justo salió No sé qué ¿Qué te pasó? Sí Tiene un golpe en el tobillo Y no podía seguir Y tiene la confianza Rodrigo Tapé De jugar como dos Entonces es como que Al mismo tiempo No necesitas un central En el banco Lo pasás Y jugás con un lateral Que juega en arese de cuatro Entonces es como que Tiene variantes también ahí Yo creo que La defensa de Mitre Ojalá que no se desarme esto ¿Sí? Ni el arquero Ni los cuatro del fondo Ni este sistema Y afianzar este sistema Para lo que viene Porque Si vos el año que viene Estamos lejos Estamos a once puntos De la Copa Argentina ¿Sí? Faltando Cinco partidos ¿Sí? Es complicado Es complicado Pero ¿Qué pasa? Va a ser más complicado Si vos el año que viene Otra vez Trae treinta jugadores No hay un equipo ya Está bien Pero bueno Pero vos lo tenés que mantener Al equipo Y suponemos que se tiene que mantener Bueno Y tenés que mantener al técnico Y bueno Pero esto es un proceso Si vos lo proceso Lo seguís Castigando Dañando Nunca Nunca va a llegar A un buen A un buen puerto Nico Más allá de Desde lo futbolístico Que bueno Como lo analiza el Goro Como lo dice Cacho Uno nota la diferencia Sobre todo En esquemas Entre un técnico Y el otro Pero en ustedes Como grupo Y como jugador ¿Qué cambió Desde la cabeza? Y creo que La llegada del técnico Nos ha cambiado A nosotros mucho La cabeza Cuando llega un técnico Nuevo Se genera Otra expectativa Creo que Que nos cambió La mentalidad Y bueno Hemos trabajado Mucho más En los tácticos En la zona defensiva Que al principio Nos hacían bastante gol Y después Hemos mejorado Y hemos podido Ser más sólidos ¿Vos sabés que está bueno eso? Shurev 6 Pero está bueno Lo que dice Él genera expectativa Porque a veces Uno no lo entiende Dice Cambia el técnico Y por ahí Un equipo que venía perdiendo Gana al instante Es como que al jugador Si le cambia muchas cosas ¿No? Si, si Bueno Como vos dices Cambia la expectativa Son otro aire Digamos Y los jugadores Toman otra confianza Porque el que no estaba jugando Capaz que con el técnico nuevo Puede jugar de vuelta Con el FACU Capaz que no jugaba Y con Shuler Empezaba a jugar de vuelta Tolosa Tolosa no estaba jugando No, pero aparte Les pasó a ellos Como plantel Les pasó Que se fueron jugadores Que dirigió El Indio Ortiz Ido Porque dirigió una fecha Y que fue uno de los peores partidos Con Chacarita No me acuerdo que partido fue Que ese partido fue el último Del Indio Ortiz Estudiante de Buenos Aires Estudiante de Buenos Aires Y después Dirigiendo Con Shuler Ya como Confirmado como técnico Pero no estando aquí Claro O sea Era todo Por eso Por eso lo decimos siempre Y lo vamos a seguir diciendo Yo creo que a esto Lo que han armado Nico Pues se nota que hay Un buen grupo Si Un buen grupo Pues se lo ven Hasta en las redes sociales Muy unidos Muy juntos Y eso está bueno Que a pesar de no estar peleando nada Pues lamentablemente Es así muchachos Lamentablemente Hoy Mitri no está peleando nada Pero Se nota La unidad Del equipo Y Hace partidos como estos Que sirven Para el día de mañana Tener la confianza De los cuatro del fondo Si La confianza del arquero Ya un sistema táctico Si Cuando yo digo No pelea nada Y no pelea nada en serio Porque Pelea el título No pelea La única que le queda La lucecita esa Es La copa argentina ahora Que están lejos ¿Están buscando eso Nico o no? Si El objetivo ahora Bueno Como no llegamos ya Al reducido Estamos peleando Para entrar a la copa argentina Si ¿Corte? Si Así me está haciendo No te hago porque Me dicen por la cucaracha Que el gordo mande a la pausa Ah yo mando a la pausa Si vos mandas Pero lo hacemos quedar Bueno Te gustó No Si Pero Therapy Bueno Ahora ya me voy allá Me voy al arco Y ustedes dos Empiezan a manejar la pelotita Línea de 5 Línea de 5 Bueno En el próximo bloque Más Nico Oité Acá Más fútbol ¡Gracias!